Bienvenido a la parte 2 de dobles integrales y volumen en una región general. Recuerda que una región general significa que una región no será rectangular. Comenzarnos con una revisión rápida de cómo vamos a configurar estos integrales. La región está limitada arriba y abajo por una función de X nos integraremos con respecto a, y primero usando G de X, y H de X como nuestros límites de integración. En términos de Y si la región está limitada a la izquierda y derecha por una función de Y, integraremos con respecto a X primero, los límites de integración son G de Y y H de Y. Así que avancemos y echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos determinar el volumen de la función dada en la región limitada por X mayor o igual a 0, Y igual X, un Y igual 1 2 X. Si miramos el gráfico hacia abajo aquí este segmento vendría de X igual 0. Este segmento aquí estaría en la línea Y igual X, 1, y este segmento aquí estaría en la línea Y igual 1 2 X. Para que podemos ver la región limitada es esta región triangular que representa a nuestra región de integración. Mirando esta región aquí necesitamos decidir si integraremos con respecto a usted primero o con respecto a X primero. Esta región está limitada por arriba y abajo por estas dos funciones. En términos de X si hacemos una mirada de izquierda a derecha, realmente cambia. De izquierda a derecha está limitada por estas dos líneas, y luego una vez bajamos por debajo del eje X está limitado por esta línea Y X igual 0. Por lo tanto que toda esta región está limitada verticalmente por dos funciones en términos de X nos integraremos con respecto a, Y primero y luego con respecto a X. Así que avancemos y configuremos esto. Nuestra función es cuadrada. Porque está limitado por arriba y abajo por dos funciones que integraremos con respecto a su primera. Y entonces con respecto a X así que los límites de integración con respecto a Y serán X, 1 a 1 o 2 X y recuerda si nosotros guión. Con respecto a ustedes, estos límites de integración deben ser en término de X, y luego para X los límites de integración serán de 0 todo el camino a este punto de intersección aquí. Este punto es. So X será de 0 a 2, y ahora integraremos con respecto a Y. Eso solo va a darnos al 3, 3. Ahora reemplazaremos Y con 1, 2 X. Tenemos 1, 3 por 1, 2 X cubado. Tenemos X, 1. Al tercer dividido por 3. Esto será 1, 3 por 1, 8 X al tercero. Esto será cubierto 1, 24 X. Dejamos esto como, 1, 3 X la cantidad X, 1 al tercero. Integraremos todo esto con respecto a X en la próxima diapositiva. Aquí vamos a tener 1, 24 X, X para el 4 to 4, 1, 3. Aquí vamos a tener X, 1 al 4 to 4. Cuando evalúe esto en 2 y 0. Vamos adelante y limpie esto una vez más y luego realizaremos la sustitución. Esto nos dará 1, 96 X al cuarto. Esto será 1, 12 X la cantidad X, 1 a la 4 ta. Así tenemos 1, 96, 2 al 4, 1, 12 cuando X es 2 vamos a tener 1 al cuarto aquí, y luego cuando X es 0 esto será 0. Esto será 1, 12 X menos 1 al 4 to. Así que esto termina siendo 1, 6. Esto será 1, 12. Aquí, vamos a tener guión menos 1, 12 que será más 1, 12. Finalmente tenemos 1, 6. Así que el volumen sobre la región triangular sería 1, 6 como unidad cúbica. Echemos un vistazo al gráfico. En púrpura, vemos la superficie y en rojo tenemos la región triangular en el plano C. Y, para que 1, 24 representa el volumen bajo la superficie sobre el plano C en esta región roja. Vamos a mirar otro ejemplo. Aquí tenemos nuestra función y la región está limitada por, Y igual X cubierta Y igual la raíz cuadrada de X por lo tanto sabemos más sobre estas funciones. Cuanto más fácil sea. Mirando este gráfico aquí abajo esta será la gráfica de, Y igual X cubierta y esta pieza aquí sería la gráfica de, Y igual la raíz cuadrada de X. Aviso el punto de intersección sería el punto. Así cuando X igual 1 y igual 1 para ambas de estas ecuaciones. Así que la región de integración es esa región aquí y para configurar este doble integral, Necesitamos decidir si integraremos con respecto a usted primero o con respecto a X primero. Aviso de que está limitado por las dos funciones arriba y abajo, Así como a la izquierda y a la derecha. Pero porque estas funciones ya están resueltas para ustedes integraremos con respecto a usted primero. Y entonces con respecto a X así que nuestra función es 3Y, X cubierta Y tenemos DI 510. Así que los límites de integración serán de X cubiertos a la raíz cuadrada de X, Y entonces para Y será de 0 a 1. Si queremos integrar con respecto a X primero, Tenemos que resolver a más de estas ecuaciones para X para que podríamos expresar los límites de integración para X en términos de, Y así que es un poco menos trabajo para configurarlo en este orden. Así que integraremos esto respecto a Y tratar a X como una constante. Aquí tenemos 3Y cuadrados 2, X cubiertos Y, Los límites de integración son X cubiertos, Y va a ir adelante y escribiré esto como X a la potencia 1 2. Vamos a obtener aquí, Porque nos integramos con respecto a, Y estamos reemplazando Y con X al 1 2, Y X al 3 y es importante recordarlo. Así cuando Y iguale X al 1 2 tendremos 3 2X cuadrados, X al 3, Y iguale X al 1 2 es o X al 7 2, Ahora reemplazamos Y por X cubierto. Esto será XXX al 6to. Vamos y continuemos esto en la próxima diapositiva. Vamos adelante y limpie a los padres aquí. Aviso, No tenemos ningún términos así que integraremos ahora. Tenemos 3 2XX al tercer 3, 7 2 más 1 sería 9 2, Así tenemos 2 9X al 9 2, 3 2X al 8 8 más X, Al 7 7. Ahora necesitamos evaluar esto en unicero. Pero vamos adelante y limpie esto antes de hacerlo. Esto será cubierto 1 2X lo único que podemos hacer aquí. Esto va a ser 3 16X al octavo más 1 7X al séptimo. Esto va a ser 3 16X al octavo más 1 7X al séptimo. Todos estos términos serán 0 y otra vez, Para ahorrar el tiempo ya he calculado esto. No sale muy bonito. Es 235,008. De nuevo, Este sería el volumen bajo la superficie en la región dada. Echemos un vistazo al gráfico de esto. Así se escribe en rojo podemos ver la región de integración, Y luego en púrpura tenemos la superficie, Y tanto el volumen que encontramos fue el volumen en esa región aquí Y esto es todo para este video. Gracias por ver. Gracias.